Los pobladores de la comunidad de Fuera Bamba en Apurímaga el día de hoy se han movilizado contra el gobierno hoy están rechazando la minera Las Bambas vamos a ver, vamos a ver pasajes pues del pronunciamiento de los comuneros de este sector Las bombas no van Si no renuncia a la mina Las bombas no van Llegó, llegó Farabamba a cerrar la mina por culpa de Dina Boluarte Llegó, llegó Farabamba a cerrar la mina por culpa de Dina Boluarte Las bombas no van Por culpa de la mina Las Bambas no van Por culpa de la mina Las bombas no van Por culpa de la mina Las bombas no van Dina asesina Dina asesina El pueblo te repugia Dina asesina Dina asesina El pueblo te repugia Dina asesina El pueblo te repugia Vamos a ver Abajo las bombas Abajo las bombas Abajo las bombas Por culpa de la mina Las bombas no van Por culpa de la mina Por culpa de la mina Las bombas no van Por culpa de la mina ¡La mamá se llama! ¡Por culpa de la diva, la mamá se llama! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Fuera, congreso, la misma porquería! 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 ¡Fuera, congreso! 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 ¡Fuera vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Por culpa de Nina, las mamas no van. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bueno, mis amigos, y a la población del día de hoy, en esta movilización presente, en la puerta de la entrada de la minera, las mamas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡La sangre derramada! ¡Vamos, compañeros! ¡Los hombres y hombres de la banda! ¡A nosotros no hay nada! Almas hermanos. ¡Justicia para nuestros hermanos asesinados! ¡Justicia! ¡Cárcel para los asesinos! ¡Sí! ¡Cárcel para los asesinos! ¡Sí! ¡Cárcel para Dina Bulguarte! ¡Sí! ¡Cárcel de escuadra Dina Bulguarte! ¡Qué son las arengas de la población en el distrito de Chalocho! La población del distrito de Chalocho exige la premencia inmediata de Dina Bulguarte y también el cierre del Congreso de la República. ¡Somos terroristas! 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 Ahora vamos a esperar a ver si alguna de las palabras Va a haber participación A ver mis amigos Vamos a escuchar Por esta medida de lucha Por nuestros hermanos Que están derrabando el sangre El puno En Huantabelica Igual en Ayacucho En Cusco Y Gariquipa Dicho eso hermanos Creo que las bambas tienen que cerrar Por culpa de la señora Dina Boluarte Porque nosotros no podemos Estar manos cruzadas hermanos Porque nosotros somos peruanos Acá entre peruanos nos estamos matándonos Por este colonialismo De los capitalistas De nuestros gobiernos De nuestros actos hermanos Dicho eso hermanos Creo que la lucha continúa Y la provincia de Cotabambas Gracias hermanos Por culpa de Dina La mina no va Por culpa de Dina La mina no va Por culpa de Dina La mina no va La sangre derramada Jamás será olvidada 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 Palmas compañeros Palmas hermanos La sangre derramada Y la sangre derramada Que se vaya Dina Si no renuncia Dina, las bombas no van compañeros Si no renuncia Dina, las bombas no van A ver hermanos A ver hermanos Hermanos Avaro y Arenalos Sontes Hermanas y hermanos Compañeras, compañeros, compatriotas Muy buenas tardes Hermanas y hermanos, creo que como todos sabemos El día de hoy Estamos reunidos aquí una vez más Por culpa de esta asesina Dina Bulguarte Porque ha tomado el cargo, el poder Con todas las marchas Conjuntamente con el Congreso Con la Policía Nacional Con los militares, hermanas y hermanos El día de hoy estamos aquí reunidos Cada persona se ha autoconvocado, hermanas y hermanos Aquí nadie está obligado A nadie se ha obligado Estamos aquí por nuestra patria Por nuestro distrito Por nuestra nación, hermanas y hermanos Creo que en estos momentos nuestra nación nos necesita A todos A todos, a todos, hermanas y hermanos Todos estos días hemos visto Como los policías, los militares han venido asesinando A nuestros hermanos De Andabuelas, de Puno Y de otros departamentos, hermanos Juliaca, Cusco, hermanos Y nosotros no podemos ser personas insensibles De mirar de lejos A nuestros hermanos Llorando Como todos sabemos Creo que en estos momentos A sus muertos A nuestros hermanos Están enterrando Sus familiares Sus hijos Su papá Su mamá Están llorando Por culpa de esta asesina Hermanas y hermanos Para ella no es suficiente Más de 50 muertos Y muchos heridos En estos momentos En los hospitales Están luchando por su vida Hermanas y hermanos En nuestro país Acá en Perú Están violando Nuestros derechos fundamentales Hermanas y hermanos Aquí están nuestros hermanos Policías Nosotros somos pacíficos Señores policías Jamás vamos a venir con armamentos Con granadas Aquí nos ves Gente trabajador Gente luchador Que trabaja día y día Para mantener nuestra familia Para mantener nuestro hogar Para educar a nuestra familia Hermanas y hermanos Por el hecho que nosotros Reclamamos nuestros derechos Nuestros derechos Nos llaman que nosotros Somos terroristas Nos llaman que nosotros Somos vándalos Nos llaman que nosotros Somos delincuentes No somos nada de terroristas Hermanos Pueden salir en estos momentos Nos pueden revisar a cada persona A ver si tenemos algún armamento Hermanas y hermanos Somos gente humilde Y vamos a luchar hasta el último Hermanas y hermanas Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Si esta señora Si siga cerrándose al poder Si siga asesinando a nuestros hermanos El pueblo Nosotros no estaremos en paz Hermanos y hermanos El día que va a llegar El día que va a llegar la paz A nuestras casas A nuestra nación Será esta señora Cuando esté en la cárcel Hermanos Todos los asesinos Los responsables Los policías Los militares Que han disparado a nuestros hermanos A esa persona Tiene que llegar la justicia Tarde o temprano Van a estar en la cárcel Ahí quiero verte hermano Ahí quiero verte hermano policía A ver Si vuestra jefa De la banda De algún lugar A ver si va a venir a visitarte Ahí va a sufrir Tus hijos Tu familia Tu esposa Ahí va a llorar tu mamá Por ti Por malo Por asesino Así es que hermanos No estoy haciendo caso Hay alguien responsable acá A los generales Al mayor de la policía nacional A la persona que ha Autorizado Para que despegue A nuestros hermanos Tarde o temprano Llegar a la justicia Hermanos 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 Que viva nuestro Perú Viva Que viva nuestro pueblo Viva Palmas hermanos El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Palmas compañeros Palmas hermanos Bien compañeros Creo que estamos La comunidad Farabamba Igualmente están los hermanos De Chuicuni Esto es nuestra Autoconvocatoria Que el día de hoy Estamos presentes aquí Y hemos recorrido Todo el distrito Asimismo estamos aquí En la puerta de la empresa Minera Las Bambas Hermanos y hermanas Si la señora Dina No renuncia Hay que decir Las cosas claras Las Bambas no va Y así será Esta vez Estamos pacíficamente Estamos Hemos dado La vuelta La marcha Pacíficamente Así como estamos acá Pero si realmente Esta situación Sigue La señora Dina No renuncia Simplemente Nosotros tomaremos Las medidas Más drásticas Y tomaremos A la empresa Minera Las Bambas Hermanos Así que Hemos cumplido El día de hoy Nuestro labor Nuestro trabajo Y seguramente Nos concentraremos Allá al frente Donde nosotros Llevamos nuestra reunión La comunidad Farabamba Nunca ha sido De rodillas Siempre ha sido Pendiente del país Que está pasando Así que hermanos Va a haber una vuelta Estamos pendientes Seguramente Nos organizaremos Aún más Y estaremos De vuelta aquí Y tal vez Dentro de la mina Quien sabe Así que Que está pasando Que está pasando